Vamos a utilizar estos ingredientes, harina de fuerza, agua, chía, leche, aceite de oliva, sal, levadura de panadero, la seca y azúcar. Comenzamos. Ponemos la levadura dentro del agua y la vamos a disolver, el agua de estar a temperatura ambiente, no fría de la nevera. Y una vez que la tenemos bien disuelta, la vamos a poner aquí dentro de la cubeta. Seguidamente ponemos la leche, que también ha de estar a temperatura ambiente, no fría de la nevera, junto con el aceite. Ponemos las semillas de chía y nos vamos a reservar unas poquitas para cubrir luego la superficie. Ahora pondremos la harina, con cuidadito que nos caiga dentro bien. En un ladito vamos a poner el azúcar. Y en el otro ladito vamos a poner la sal. Vamos a buscar el programa 2, el esponjoso. En cualquier panificador, aunque no sea el 2, siempre mirad que sea el programa esponjoso. Aquí lo tenemos, el programa 2. Vamos a buscar el peso. Lo vamos a hacer de 1000 gramos, un kilo. Aquí lo tenemos, de un kilo. Y el tueste, medio. ¿Veis la flechita aquí? Ya nos lo marca. Pues mirad, en 3 horas y 10 minutos lo tendremos hecho. Le damos al botón de inicio, que empiece y luego os diré más cositas. Mientras está amasando, con una espátula, ayúdale a que la harina que nos queda por las paredes se incorpore a la masa. Ahora, cuando faltan 1 hora y 43 minutos, habéis visto que ha pintado por segunda vez. Pues es el momento que vamos a aprovechar para quitar las palitas amasadoras. Si os mojáis la mano con un poquito de agua, vais a ver que fácil os van a salir las palitas. Luego, también con la mano mojada le damos así formita al pan, ¿vale? Lo aplanamos y le damos así una forma redondita. Bajamos la tapadera. Le volvemos a dar al botón de inicio. Y que continúe. Acaba de pitar, que ya ha finalizado. Vamos a abrir, a ver cómo nos ha quedado. Cuidadito que saldrá vapor. Vaya pinta que tiene. Mirad qué pasada. Pues venga, ahora lo sacaremos de aquí. Lo pondremos en una rejilla que se enfríe un poquito. Y luego vemos cómo nos ha quedado por dentro. Bueno chicos, mirad, ya ha perdido un poco de calor. Aún está calentito por eso, ¿eh? Mirad qué buena pinta, cómo nos ha quedado. Y echa una olorcita buenísima. A ver, le voy a intentar hacer el corte. Sin que se me rompa. A ver cómo nos ha quedado por dentro. Mirad, qué buena pinta que tiene. No lo quiero apretar mucho, que no se me rompa, porque aún está bastante calentito. Pues venga, animaros a hacerlo. Que ya sabéis que la chía es súper digestiva y una fuente de vitaminas muy buena para nuestro cuerpo. Os mando un saludo y hasta el próximo vídeo.